Ok, primero que nada quiero que sepan que estamos en los 755.836 holders. Estas son las direcciones que están registradas como carteras y que se siguen sumando al nodo de la cadena de bloques pública de Polygon donde está One Ecosystem. Pero quiero que observen la gráfica inferior. Hay una trayectoria que ha venido mejorando para el mes de agosto. Acá tengo registrado el 3 de agosto 54 millones de OES ese día y 1926 carteras registradas. Seguimos avanzando el día 4 sube a 140 millones y estoy usando cifras redondas y 2.274 holders. Continuamos con el día 5 y pues la cantidad de ONES o OES transferido fue de 51 millones y así sucesivamente. Pero tenemos un pico aquí el día 8 de agosto en la cantidad de usuarios que se activaron en Polygon. Estamos hablando de una cifra de 4241 holders y 96 millones de OES que fueron movidos ese día. Vamos al siguiente pico que está por acá y la cantidad de holders es más o menos similar. Esta cifra es de 93 millones y 4343 carteras nuevas alojadas en la cadena de bloques de Polygon. Después tenemos otro pico de este lado, otra subida de 200, observen esto, esta subida del día 18 es de 214 millones de ONES movidos ese día en carteras de 3.293 socios. Que hicieron el salto, quiere decir que se movieron muchos, puede ser que muchas carteras pesadas de muchos socios fueron enviadas a la blockchain pública de Polygon. Recuerda que tienes que hacer este salto antes del 30 porque voy con el día 21. El día 21 hubo un registro de 4371 carteras y 75 millones de OES movidos. Eso es lo que va a la fecha de hoy en este preciso momento en que estamos realizando este video. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención, por la colaboración que tienen conmigo en este canal. Y lo importante son los likes que me están regalando. Recuerden que la compañía sigue avanzando, el nodo de nuestra blockchain sigue creciendo y esto es muy importante. La idea es llegar al millón de direcciones justo antes del 30 de septiembre. Esperemos que por lo menos, según mis cálculos, lleguemos a 820.000 direcciones. Y bueno, ya quedará entonces en la segunda etapa donde el pago es el doble para que los que se quedaron atrás hagan el salto. Ya la transacción será directo con Polygon, como dice la compañía. No sé si vamos a utilizar los euros dentro de One Ecosystem para hacer ese salto. Ya tendremos más información en octubre. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias. 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 Gracias.